Oiga, que nos comente precisamente sobre este nuevo nombramiento, ya hay titular de Cultura, que nos comente un poco. Sí, bueno, yo creo que es que es una sorpresa, ¿o qué? Es que es una sorpresa. Ay, mi cariño. A ver, yo creo que queríamos dar otro nuevo brillo a la Secretaría de Cultura. El rector es una persona que ha sido muy profesional cuando estuvo en la universidad. Sabe mucho de cultura, sabe mucho de organización, de eventos, de todo lo que conlleve generar economías para San Luis Potosí. Bueno, la verdad, por eso fue la invitación. Estamos invitando a personas aptas y capacitadas, no importa si fueron de algún color. Hoy el gobierno ya no es un tema de colores, es un tema de gobierno, de gobernabilidad. Y nunca vamos a anteponer los colores por la gobernabilidad de San Luis Potosí. El rector, hay que recordar que no pertenecía a ningún partido político. Lo sigla el PRI para ser candidato y después presidente municipal de la capital. Ya después que lo sangraron y se cansaron de fregarlo, bueno, pues ya no lo abandonaron. Ya no le dieron nada, no lo apoyaron. Y es una persona muy capaz. Por eso buscamos a la persona. Yo lo invité personalmente. Y bueno, pues hoy Mario tiene que demostrar que es un hombre de trabajo y que está apto para ser el secretario de Cultura del Estado. ¿Cuál sería alguna de esas? ¿No pensaron en los eventos en su contra durante el trienio que estuvo comandante? No, pues no tuvo ninguna. Las observaciones que tuvo fueron administrativas. Lo revisé yo personalmente. Salió totalmente sano de la administración sin ningún problema. Incluso mi señor padre fue quien la recibió en la administración a él, si lo recuerdan. Entonces él fue muy cuidadoso cuando revisó. No le encontró nada a Mario. Y la verdad es que por eso me atreví a invitarlo. Porque fue una persona que pasó una prueba difícil en una entrega difícil. ¿Cuál sería alguna de sus principales o primeras encomiendas en México? Salir. Quiero que salga. Que nos lleve la cultura de San Luis a todos lados. Va a platicar ya con el embajador de Francia. Para llevar el chantolo a París el próximo año. Vamos a llevar nuestra cultura a todo el mundo. Que conozcan el chantolo en todas partes. Va a trabajar en una redistribución también de los museos. Personal de los museos. Que todo sea gente que en verdad vaya y cumple y trabaje. Que no esté alguien sentado de huevón nada más. Tenemos gente trabajadora. Queremos que trabajen más. Va a ser un programa de eventos todo el año. Va a afinar ahorita su presupuesto para el siguiente año. Para que tenga un presupuesto acorde. Tanto para FENAPO como para todas las actividades. La verdad es que se le viene mucho trabajo. Y lo vamos a apoyar para que lo haga. Después de este ajuste que hace la Secretaría de Cultura con el alumnamiento. ¿Cuál es más el guiándoles en lo sucesivo? Bueno, pues vienen más. Vienen más. Ya no tan sorpresas. Va a decir que mañana. Tuvo cantadita. Pero vienen más cambios. Esperemos que esta semana y la próxima tengamos ya más. ¿Cuántos? Pero no va a manejar números. Pero sí vienen cambios. Gobernador, si tú durante la situación de Villa de Pozos no lo han dejado avanzar. Va a avanzar. Pozos va a ser municipio. Ya son las últimas patadas de hogado de la herencia maldita. Que no dejan a Pozos salir adelante. Como a muchas delegaciones, colonias. A toda la gente que hundió la maldita herencia. Va a avanzar. Tenemos toda la confianza. Pozos va a ser municipio. ¿Por qué cree que no lo dejan avanzar? Pues porque siempre han sido así. Son personas que se la pasan chingando nada más. Al prójimo. Pero pues no estamos contentos porque Pozos va a ser municipio. ¿Para las próximas elecciones hay posibilidades? Sí, muchas posibilidades. Le preguntaba el día de ayer sobre que eventualmente cuando haya una contienda electoral. ¿De dónde podría salir perfiles del Partido Verde para competir a las elecciones? Pensando que el gabinete se restreita un poco porque está comprometido en sus funciones. ¿De dónde más pudiesen salir perfiles para competir por la sociedad civil? Tenemos varios de sociedad civil. Nosotros sí somos gente que le apostamos a la sociedad civil. Gente que hemos competido con candidatos ciudadanos. Hay diputados federales que van a competir. Alguno que otro diputado local también va a competir. Hay alcaldes, como yo lo dije ayer. A mí me gustaría, me encantaría que se religiera David Medina. Me encantaría que se religiera Arnulfo. Tenemos delegados de Cedesorec que han trabajado muy fuerte en los municipios y que en las encuestas están hasta arriba. No hay quien les gane a los delegados de Cedesorec. Se la pasaron dos años en la calle, casa por casa, entregando programas, viendo gente que hicieron su chamba. Y yo creo que se lo merecen y es justo. ¿Delegados como cuáles? La Huasteca. ¿Y el Altiplano? No, fíjate que en el Altiplano estamos buscando otro tipo de perfiles. Más como diputados locales o diputados federales. Gobernador, al respecto del tema que surgió el día de hoy referente a que la Shudubov ha protegido hasta 2028 los datos relacionados con la edificación del parque Tangamanga, ¿a qué se debe que el gobierno insiste en proteger datos que deberían ser públicos, como el gasto para obra? Hasta 2028. No, no tengo conocimiento. ¿No sabía que estaban restituyendo esa información? Y menos hasta 2028. ¿A qué se debe que estén recientemente información en este caso, en el caso de patrullas? Voy a mandarlos llamar para verlo, pero no lo sé. En el caso de patrullas sí es un tema más delicado, es un tema de seguridad. Y en el caso de patrullas, bueno, yo ya se los he dicho 20 veces, somos el único lugar donde se compraron las patrullas, el único lugar donde costaron lo mismo que las que están rentadas. Y bueno, pues, ¿cómo comparas una compra de una patrulla contra una renta de una patrulla? Que cuando termine el sexenio trienio, las patrullas no son de ellos. Nosotros sí, son propiedad del Estado. Y costaron más baratas que la renta, imagínate. No temen con atención.